Gracias por visitarnos, Revista Nobios. Bastante contentos porque sabemos de la importancia de su revista y la difusión que hay en todos los medios. Quería informarles que les hablo de parte de todo el equipo de Guisado Portillo Hacienda y Resort y que estamos ubicados en Pacarán, que está a 10 minutos de Leunaguaná. Somos el hotel más grande de toda la cuenca del Valle de Arrigo Cañete. Agradezco, como digo, su visita y quería informarles también que tenemos una capilla para 180 personas, tenemos jardines donde se realizan continuamente bodas, tenemos también salones de eventos, tenemos caídas de agua, nueve lagunas artificiales, tenemos río, tenemos toda una zona preciosa al lado de la piscina, donde tenemos tres fogatas que generalmente en las reuniones, en las fiestas que tenemos, se prenden al igual que las 30 palmeras que se alumbran para dar un entorno bastante mágico para que ustedes pasen ese momento inolvidable. Nosotros no solamente atendemos el tema de matrimonio, sino tenemos muchos eventos corporativos, además de contar también con habitaciones. Tenemos 125 habitaciones, incluyendo habitaciones matrimoniales y superiores, con cama king. Así que los esperamos, sabemos que ustedes van a encontrar lo que necesitan en un lugar donde el sol alumbra todo el año, Pacarán, a 10 minutos de Lunahuaná, a una hora de Cañete y a tres horas de Lima. El hotel está lleno de plantas naturales, pero también quería mencionarles que tenemos un zoológico donde tenemos pavorreales albinos, pavorreales blancos de colores, tenemos ciervos, tenemos avestruces también. Y también algo muy importante, dentro de la propiedad nosotros tenemos, o sea, la propiedad no solamente está constituida por las 19 hectáreas que les menciono, la propiedad en Pacarán está constituida por 260 hectáreas de áreas cultivadas. Nosotros tenemos productos de panllevar que justamente se producen para las personas que se alojan en nuestro hotel. Y también las tilapias que salen de las lagunas y ustedes tienen comida fresca, rica y muy cuidada. Los invito a conocer el hotel Guisado Portillo Hacienda Resort. Gracias realmente, Revista Novios, por su entrevista. Les deseamos muchos éxitos y los esperamos en nuestro hotel. Gracias. Gracias.